Para levantarnos entonces hacemos la misma operación, ponen estas dos manos aquí como si fueras hacer una plancha, ya que estas levantada, haces, aquí vas hacia atrás y las manitas poquito a poco, poquito a poco, y ya, te aguanto hasta aquí de la parantita, así despacito para que no estés molesta, bajas un pie, bajas el otro y listo, cada día que pasa vas a ver que lo vas a hacer con diferente dinámica porque ya te vas recuperando, ya te vas sintiendo mejor, los dos primeros días vas a necesitar ayuda, pero ya al tercero, el cuarto y el quinto, que hoy es mi quinto día, no vas a necesitar nada de ayuda, ya yo me quito sola la faja, me baño, me muevo sola, busco mi agüita, o sea, vas a estar súper bien al quinto día. Bueno, no estamos pidiendo perdón por nada, estamos en esta posición porque las tres nos hicimos lipo con fall transfer, en el caso de Wendy se hizo un tomito, ella es mi compañera de cuarto, la famosa, la famosa, ella es Miss, ahora es Miss New Jersey, Miss Tampa Adriana, y yo soy Miss Soniaes. Esas personas, Adriana, que me escriben a veces, son pocos, pero bueno, para esas personas que aún no creen que yo me sometí a una cirugía, el Microsmetic Surgery, con el doctor Fabián, Adriana va a ser una de las personas que va a dar fe de ello, porque se operó el mismo día que yo, el 21 de diciembre, yo estaba en un salón y ella estaba en el otro, y nosotros llegamos juntas a la casa de recuperación, y yo creo que una de las cosas buenas que tiene esta casita es que también haces amigos, también conoces gente nueva, gente con otras culturas, Wendy es guatemalteca, me ha encantado, el otro día me enseñó un video de Guatemala, que ya me entusiasmó, ya quiero ir a conocerlo, y vive en New Jersey, me ha contado cómo es allá, hemos conversado de nuestras vidas, de lo que hemos vivido hasta ahora, que es maravilloso estar aquí, cuéntame Adriana, tu experiencia en la casa de recuperación, para esas mujeres que van a operarse, y que no toman la decisión de venir aquí, sino irse a casa. La decisión más certera que pueden tener es venir acá, porque acá van a tener todo el apoyo de los señores que las atienden, principalmente van a tener todo el cuidado necesario para este tipo de cirugía, las van a mimar mucho también, yo estoy súper malcriada allá, excelente, de uno al diez les doy cien, es excelente. Y tú Wendy, cuéntame un poquito de tu experiencia. Yo vengo de New Jersey, y yo allá mire muchas clínicas, estuve checando y checando, y la única clínica que a mí me convenció fue esta. Yo puedo decir que yo voy fascinada con todas las personas de la casita, porque se preocupan por ti, tú solo tienes que llamar, necesito agua, necesito un Tylenol, me duele acá, me puedes bañar, te dan la comida en la boca, mejor que acá. En ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Así mismo estoy fascinada. Así que... Muchas gracias Wendy, gracias Adriana. Bueno, este es el área de laundry, no tienes que preocuparte tampoco por tu ropa, si vienes a la casa de recuperación, porque las muchachas lavan tu ropa, te la doblan, te lo tienen todo limpiecito, la sana, las toallas, todo está impecable. Pero recuerden chicas, cero vatos de casa, no estamos enfermas, hemos pasado por un proceso maravilloso de nuestras vidas, hemos cambiado nuestros cuerpos. Así que trae tus vestidones largos, algo que sea cómodo, pero no vata de casa, ¿ok? Ni colchas, no. En estos días que yo he estado aquí, que además nos agarró el día de Nochebuena, de Navidad, pues yo movilicé a todas las muchachas, nos maquillamos, nos peinamos, nos pusimos vestidos espectaculares y a lucir nuestros cuerpos, no a las batas de casa. Te agarré y brajante. Ay, Jordi, tan linda, Jordi. Mira, ella es Marlene, es una de las personas que si vienes a la casita de recuperación vas a conocer, porque Marlene lo mismo, te baña, te da la comida, te lava la ropita, mete unas limpiezas espectaculares, pero lo mejor, lo mejor de todo, es cómo cocina. Yo me he sentido como que estoy en cama, wey, porque con esa comida espectacular, que yo no sé quién cocina más rico, si Olguita o tú, porque Olguita es preciso. Yo creo que Olguita. Oye, no, no, las dos cocinas, es que están haciendo como una competencia. A ver cuál, cuál, cuál nos sorprende más. Y vas a estar muy bien atendido aquí, en la casita de recuperación de My Cosmetics Surgery, que yo te recomiendo 100%. Y la mejor decisión que vas a tomar después de tu cirugía va a ser venir a este retiro espiritual. 305-264-9636. Y cántalo para que se ve. 305-264-9636. Verás cómo canta mal.